Muy buenas jefes del BIM, hoy vamos a tratar un tema que la verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo hablar de él que la verdad es que en estos últimos meses o sí, años podría decir, me he ido dando cuenta porque la gente empieza a divulgar cada vez más sobre sus experiencias con los modelos BIM pues se habla mucho a veces en tono de, yo creo, a mi parecer de fantasía, fantasía con el mundo del BIM voy a empezar a tratar aquí en unos sitios que a lo mejor son un poco punzantes para algunas personas pero oye, pues especialista 3D se caracteriza por no tener pelos en la lengua así que vamos a hablar de unos cuantos errores típicos al construir con BIM Lo primero a lo que voy a hacer referencia es al exceso de detalle en las simulaciones y a veces en los modelos 4D los modelos BIM son una herramienta más de todas las que tenemos para poder terminar un edificio a tiempo y con los costes adecuados así que enramarnos con detalles, digamos, más de la cuenta con el modelo BIM o con las simulaciones o incluso con la tarea de planificar la obra puede complicarnos el trabajo a nosotros y a todos nuestros compañeros que van a intervenir en la construcción todo lo que está de más probablemente te entorpezca y te haga tropezar a ti o algún compañero y provoque algún retraso voy a poner un ejemplo de alguna simulación que he encontrado por ahí online voy a intentar ocultar un poco la referencia pero este ejemplo a mí me parece súper representativo porque vemos cómo están los operarios, hasta se modela la maqueta dentro de la obra es como vamos a presumir de la potencia de nuestros ordenadores oye, hay que tener en cuenta que este vídeo es bastante antiguo y tiene bastante mérito lo que han hecho estos señores pero esto no va de fuerza bruta, esto va de hacer lo justo y necesario e imprescindible para sacar nuestro trabajo adelante y en este vídeo concreto, no sé si se oirá, pero tiene una música así como muy grandilocuente que bueno, yo no entro a evaluar lo bonito de la música ni lo artístico del vídeo sino lo necesario, lo óptimo aquí hay una cosa que me gusta mucho del vídeo, por ejemplo cómo se ven los pasadores, cómo se ensamblan está muy bien para comunicárselo a alguien, pues, una persona que esté fuera de construcción pero esto para la construcción no nos sirve de nada esto es el típico vídeo de show off para clientes para decir, mira qué potencia tengo entonces, cuando nos centramos en tantos detallitos de show off nos olvidamos, yo creo, en general, de cosas más importantes por ejemplo, como lo que te decía, el ensamblaje aquí, por ejemplo, vendía muy bien para la gente en construcción que se pongan, que se haga un pause o se haga un stop en la simulación para decir lo que hay que tener en cuenta para que se desarrolle la construcción con normalidad en plan, comprobaciones de calidad si los pasadores, pues a veces estos pasadores metálicos hay que apretarlos hasta un punto en el que hay unas gomas que si se rompen significa que están ya apretadas justo con la holgura adecuada de esa tensión que hay que darle a los pasadores mecanismos de comprobación de calidad pues yo los echo de menos en esta simulación que es de show off es para otra cosa y yo quiero hacer énfasis aquí que tenemos que darnos cuenta cuando vemos cosas en internet la diferencia entre una simulación o un modelo BIM para show off de servicios y otro para realmente de trabajo de trabajo, digamos, operativo para los profesionales así que de verdad, no te dejes deslumbrar porque no es oro todo lo que reluce la segunda referencia, el segundo error del que voy a hablar es olvidarte de que existen otros software Luisa Santamaría ha hecho un vídeo, concretamente que está muy bien que habla de los hooligans del software son personas que solo trabajan con un software o con otro no entienden que se puede alternar entre software dependiendo de lo que te convenga en cada momento los profesionales que ven el mundo de esta manera suele ser gente con la vista bastante limitada tanto en los potenciales de lo que es capaz de hacer cada profesional como en su propia rutina y no entienden que otros profesionales sean capaces de hacer otras cosas con otros software simplemente lo ven todo como si fuera su equipo de fútbol favorito y por eso los llamamos en especialistas desde los hooligans del software yo la verdad es que, si me pongo a pensar cuando veo esta forma de desarrollar la profesión me imagino de dónde buscan las fuentes de información estos profesionales y me imagino pues fuentes de este tipo interfaz de programa tareas y progreso del proyecto con el programa recursos y reglas del mismo programa software camino crítico y línea de base con el mismo programa simulaciones con el programa y sí, y qué demonios el programa, también vendemos el programa y te decimos cuánto cuesta yo creo que esta es la típica fuente de información que te convierte en un profesional que no es capaz de tener las miras amplias para ver todo lo que se cuece en el mundillo nuestro que joder, tenemos la suerte que es un mundo súper amplio disfrutemos, hombre disfrutemos la variedad y la cantidad de información que hay y esto nos lleva al tercer típico error al construir con BIM ¿conoces el proceso realmente? cuando digo el proceso me refiero al flujo de trabajo que te conviene usar con las mecánicas con el software con tu forma de visitar la obra no nos engañemos hay muchos profesionales que no tienen la suerte de poder realmente ir a obra a revisar a revisar todos los procesos constructivos no tienen ni tiempo de crearse sus propias mecánicas y su flujo de trabajo que les sean más cómodos para su vida profesional muchos profesionales no tienen otro remedio que buscar información como pueden online atreverse a pulsar las teclas adecuadas en un programa y a ver qué sale entonces hay que combinar el mundo de la construcción y el mundo de en este caso de la técnica informática a través del software y hay que crear unos flujos de trabajo propios si no conoces ese proceso si no te haces el tuyo propio puedes buscar lo que hagan otros profesionales que hay muchos cracks en internet enseñando claro es difícil encontrarlos un gran error es creerte que con herramientas básicas que puedes obtener en internet con eso te soluciona todo como si fuera una navaja suiza no, no existe la navaja suiza que te soluciona la vida no existe el botón que te soluciona todos los problemas que te van a surgir durante la construcción vas a tener que encontrar las mecánicas los flujos de trabajo adecuados para tu vida profesional por cierto GOV gestión en obra BIM ya lo hemos lanzado por fin lo tenemos subido a internet entonces aquí tienes un link en el cual puedes ver toda la información de este programa formativo en el que enseñamos toda nuestra experiencia la exprimimos a tope para que puedas disfrutarla y sacarle todo el partido otro error llamativo es el que yo llamo el fallo el error de la veteranía dudosa no me malinterprete la veteranía tener muchísimos años de experiencia en un sector la mayoría de las veces da un da un bagaje y da un una información y una cultura en este caso cultura la construcción buenísima el asunto es que ha conocido a personas con varias décadas de historial en el mundo de la construcción sin conocimiento real sobre detalles importantes de las metodologías BIM pues quieren subirse al carro de la docencia sin haber abierto nunca un software hablando mucho de metodología hablando mucho de gestión a veces de coordinación la cosa es que sobre todo acabas identificando a este perfil porque acaban hablando más de filosofía que de práctica de práctica real de procesos pues sí eficaces para sacar tu trabajo adelante otro punto clave que me hace mucha gracia detectar porque es muy visible es muy cantoso es que sus PDF o PowerPoint suelen tener más de 50 páginas o diapositivas con referencias al BIM al BIM como fenómeno mundial sí como fenómeno no cultural casi no te confundas el BIM es una técnica una tecnología y sí tiene metodología pero tiene un gran aspecto técnico y técnico significa que hay que repetir repetir hacer mil veces lo mismo que no te confundan que hace falta muchísima metodología hace falta gestionar hace falta cabeza pero hace falta también mucho de repetir mil veces lo mismo para que te salga bien y para acostumbrarte como te dije antes a tener tus propios flujos de trabajo la gente que solo filósofa rara vez te da soluciones más bien te suele dar problemas después hay otro error que suelo ver mucho yo lo llamo la obsesión con la herramienta es muy parecido al de los hooligans del software pero en este sentido va de querer exprimir al máximo todos y cada una de las cosas para hacer valer su formación o sus capacidades están siempre intentando vender lo que ya saben hacer en lugar de adaptarse a los requerimientos de cada trabajo a mi me parece un poco iluso querer usar el software concretamente a toda máquina exprimir todos y cada una de los tips que te enseñaron en su momento cuando puedes terminar cualquier trabajo muchas veces solo usando el 30% de la herramienta te voy a poner un pequeño ejemplo para que veas un poco aunque sea un poco caricatura creo que vas a entenderlo pues claro estamos aquí con el software de modelo 4D y lo más importante es que tenemos que saber que aquí en propiedades de vista hay una pestañita en cámara que si le damos a caminar en vez de a orbitar o a flotar pues podemos caminar como un obrero y podemos saber lo que ve un obrero en la quinta planta de nuestro edificio y entonces eso es muy bueno para seguridad y salud porque podemos ver lo que ve un obrero cuando se asoma a un edificio de cinco plantas y el vértigo que le entra cuando está en el borde hasta podemos ver si es un obrero muy poco cuidadoso y no tiene las barreras pues como cae y se rompe las piernas hasta se oye una simulación de como gritaría claramente es una simulación perfectamente realista de como de como agoniza el pobre hombre entonces esto es súper útil para la seguridad y salud de nuestro modelo 4D esta herramienta que te hará risa pero existe es una herramienta que existe en el software pues es algo que yo por ejemplo lo que enseño cuando enseño a usar este software que es Synchro pues eso lo que enseño yo es que no que intenten no darle a ese botón esto es una de las cosas que a veces pues para que te des cuenta como hay un montón de cosas en todos los software pues que es probable que nunca uses incluso algunas de ellas que es mejor casi evitar otro gran error es no darle importancia al modelo el modelo es una parte clave en nuestro trabajo y la calidad de la calidad del modelo depende de nuestro trabajo muchas veces la calidad de nuestro trabajo depende de eso de cómo se ha gestionado y modelado tanto las geometrías como la información del modelo así que yo siempre hago mucho énfasis en lo importante que es pues hacer un un rastreo de posibles conflictos que nos puedan dar los modelos antes de empezar a trabajar con ellos es clave eso sobre todo esa pequeña parte ese 20% del total del modelo si hablas de ellos en el momento adecuado después te puede dar mucha facilidad de trabajar con ellos porque probablemente si lo hice en el momento adecuado a los que están encargados del modelo les da igual pues sí retocar modificar ciertas cosas en el modelo con tal de que todo salga bien todo vaya hacia adelante y otro gran error que es parecido pero diferente al anterior de los modelos es no darle importancia a la construcción todos los procesos constructivos y también los elementos de construcción hay que entenderlos hay que conocerlos hay que saber cómo se llaman hay que saber qué va antes de qué entonces dar importancia a ese conocimiento igual que es importante saber un poco de calidad de modelos BIM es importante saber de calidad en construcción y eficacia también para poder gestionar un modelo BIM 4D tienes que tener muchísima base en en cuanto a eso a experiencia a la construcción si no es tu caso si no tienes mucha experiencia en esto mejor que estés bien asesorado mejor que te pongas un poco bajo la tutela de alguien que sí que sepa de construcción o sí o pidas asesoramiento continuo para estas cosas sin esto no va a tener el rigor suficiente constructivo nuestro trabajo y el bonus el error último que voy a contar aquí es el que yo llamo yo solo sé trabajar en un mundo ideal en el mundo real pues hay contratos hay presupuestos hay requisitos técnicos tanto en el modelo BIM como de construcción súper específicos y eso a veces parece que es un mundo diferente totalmente diferente al software a todo lo que nos han enseñado o hemos investigado por nuestra cuenta para aprender a usar pues un software pero al meter estas variables la forma de usarse el modelo BIM y la forma de gestionar una construcción cambia totalmente yo entiendo que la mayoría de las personas que divulgan sobre BIM y sobre construcción no le interesa hablar de contratos porque tienen una casuística enorme es más fácil hablar de cómo se usa este botón de este software es muchísimo más fácil pero la realidad es que la vida real es muy compleja y que el que te contrata normalmente es el que decide imponer la mayoría de las condiciones del contrato incluido a veces el del software que vas a usar es muy importante darle la importancia que merece estos pequeños factores que te he dicho de contratación de plazo de estándares BIM de estándares de calidad de construcción todas estas cosas de verdad darle importancia a estos pequeños parámetros que por ahora la verdad es que cuesta mucho encontrarlos pues después de esta ronda de típicos errores nuestros que vemos un poco entre los compañeros aquí te dejo otra vez el link a Geo Ben gestor en obra BIM y también aquí otro vídeo que si te ha interesado este probablemente te interese también si te ha gustado dale a like que te lo agradecemos un montón y espero verte en el próximo vídeo un abrazo jefazo del BIM ¡Gracias!